¡Suscríbete al canal! Como un clarín, mi moza de cantar, muy peruana y optimista, desde el príncipe hasta el fin. Como un clarín, mi estilo es singular, porque soy muy cantaclaro, jalanista y bailarín. Clarinada del recuerdo, con mi polque de cantar, pues soy hijo de los gritos. ¡Suscríbete al canal! ¡A la mañosa, a la mañosa, fíjala! ¡No, ya no me voy a ver! ¡Mamá, mi! ¡Mamá, mi! ¡Mamá, mi! Y hoy que se conmemora tu dichoso nacimiento, el júbilo y el contento, rebocen nuestros corazones, al ver con satisfacción este noble merecimiento. Deseo y deseamos todos los presentes que vivas ajeno a los azales del mundo. Que nunca, Manuel, el dolor profundo venga a darte una amarga pena. Que tu vida, que tu vida siga siendo siempre una cadena tejida de bellas flores. Que nunca los insabores turben tu paz y tu calma. Con tu misma esposa, tu querida madre, tus hermanas, tu familia y tus amigos del alma. Goces de dichas y honores. Yo quiero que escuchen las imágenes, las imágenes, las imágenes que tienen pintadoras como una aventura que no es de Gocésano. Yo quiero que escuchen las imágenes de mim, las imágenes que tienen pintadora como una aventura que no es de Gocésano. Voy a presentar el reglado para ser Mochésano. Por tu falso amor. Así. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música. La música es el más alto valor de la música.